MUNDO ECUESTRE En realidad sí, abarca todo el norte, vamos a decir, después de Río Negro tenemos gente que integra nuestra liga, gente de Paysandú, gente de Artigas, de Tacuarembó, de Melo, de Río Branco, Bella Unión, tenemos de varios lados. En este caso, en el marco de algunos procesos de integración que estamos teniendo con FUDE, pudimos traer una representación, trajimos 16 jinetes de... 16 diferentes categorías. 16 de diferentes categorías, sí, a participar del campeonato federal, ¿verdad? Que estuvo muy bueno, la verdad, que ya terminando hoy domingo, con muy buena actuación y midiéndose con gente de otros departamentos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sobre todas las cosas, participando, integrando a lo que es la liga hípica, una liga que tiene una gran tradición, que tiene 40 años. Y luego de escuchar la palabra del presidente, vamos a dialogar con alguna de las chicas, que bueno, que vinieron de la zona de Paysandú, a disfrutar y, por supuesto, a concursar aquí al campeonato federal. La escuchamos. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. ¿De dónde sos? Paysandú. ¿Y hace mucho que saltás? Dos años. Dos años. ¿Y qué fue esta experiencia de venir aquí? Re lindo, nos re gusta venir al polo. Está bueno, ¿no? Sí. Intercambiar con otra chica. Claro, sí. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Consuelo. ¿Y qué edad tenés? Catorce. ¿Catorce también hace tiempo que saltás? Sí, un año y medio. ¿También sos de Paysandú? Sí. Está bueno venir, ¿no? Sí, es todo distinto que Paysandú. Es todo, ¿no? Todo distinto, sí. ¿Sí? ¿Y tu nombre? Guillermina. Guillermina, ¿también hace mucho que saltás? Hace dos años, más o menos. ¿Dos años? ¿Y dónde saltás allá? ¿Cómo que? ¿En qué lugar, digamos, entrenás? En el centro ecuestre. ¿En el centro ecuestre? La Veróica, sí. ¿Todas entrenan ahí? Sí, todas juntas. Ahora vamos a compartir una nota que realizamos con dos stewards, con Gabriel Vidal y con Carolina Nisman, bueno, que hablaron un poco de lo que es la parte de atrás, donde ellos están preparando para el bienestar del caballo y del jinete. Lo escuchamos. Primero que nada, bienvenido a Mundo Ecuestre, con frío, ¿no? Sí, mucho frío, muchas gracias, Jorge. Y Carolina, también trabajando, ¿fui con un cafecito? Un cafecito para levantar un poco la temperatura que hoy está helado. Pero siempre con MG Deportivo, me imagino. Con MG Deportivo, también con todos los oficiantes de siempre que nos ayudan y los clubes que siempre están para colaborar un poco más. Bueno, Gabriel, y puntualmente, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes aquí en la antepista? Bueno, nosotros somos oficiales y somos los que controlamos toda el área que está fuera de la pista. Dentro de la pista hay oficiales, jurados, que ofician ahí. Nosotros controlamos todo lo que sea fuera, es decir, el control de los saltos, de los jinetes, de la indumentaria, de lo que llevan los caballos, los protectores. Ustedes le van dando el ok, digamos, para que vayan ingresando. Si hay algo que está malo, lo retienen también, ¿no? Eso también, sí, sí. O hacemos una revisación, como vamos a hacer ahora en las categorías altas. Cuando salen de la pista le hacemos toda una revisación. Y se venían las competencias de mayor altura, por supuesto, unos 30, unos 40. Vamos a seguir viendo algunos de los recorridos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la Torre del Congreso es el 8 de octubre y Víctor Aedro. Aquí realizamos ontología general, ortodoncia e implantes y tenemos una clínica muy completa de radiología digital. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.